La jueza entendió que no había mérito para sostener esta acusación, que no había prueba que vinculara a los compañeros del colectivo de organizaciones populares con los hechos que la fiscalía le imputaba, por lo tanto ordenó su puesta en libertad pura y simple de nuestros compañeros. De todos, de todos. Si quieres, le mando un mensaje a las autoridades de que no podrán estar instrumentalizando expedientes falsos. Ha sido un rotundo rechazo por parte de la justicia a lo que son las pretensiones del Ministerio Público y de la gobernación de estar falsificando expedientes con el objetivo de enfrentar los reclamos del movimiento social. De manera que también los amigos de Lampa quedaron muy mal parados toda vez que no pudieron demostrar que son propietarios de esos terrenos y de esa manera entonces se han llevado una despistosa derrota. ¡Bien! El colectivo y el Comité de Lucha por un Techo se reunirán y entonces valorarán cuáles son los pasos siguientes a dar. Eso era lo que habíamos pronosticado. Que si había un juez que respetara los derechos ciudadanos y que fuera garante de los derechos, nada más era eso que esperábamos, la libertad purísima.